Apoyando nuevos talentos y jóvenes a artistas, además del equipo de profesionales consolidados en el arte, la Galería Yuri López Kulins está por cumplir sus primeros cinco años en México y el primero en Madrid, definiendo que el arte tiene que llegar a todos. Una galería es un espacio donde se viene a aprender. Apoyamos en ese sentido a quienes quieran venir a visitarnos, para que tengan más elementos de poder con toda la confianza hacer un recorrido a una galería donde no se sientan intimidados, sino por el contrario, que nosotros podamos respaldar y ayudarlos para que ellos cada vez sean más cercanos a cualquier espacio de arte. Nosotros hacemos un esfuerzo enorme, el artista y la galería, o el artista y su promotor, y ese esfuerzo se tiene que ver reflejado en que la gente se sienta con la libertad de poder asistir a los eventos, porque el trabajo está hecho por nuestra parte, pero sí es necesario que la gente suelte un poquito más ese interés hacia hacer presencia en una galería. La directora de la galería mantiene una actividad muy dinámica, organizando alrededor de dos eventos cada mes. En sus espacios físicos ofrece obras innovadoras, exponiendo a diversos artistas nacionales e internacionales. Hoy tenemos una exhibición que recientemente inauguramos, todavía está abierta, si ustedes quieren visitarla, estamos tanto en La Condesa como en el barrio de Chueca en Madrid, para que puedan conocer 10 nuevos artistas que nosotros estamos presentando a nuestro público. Con información de Sonia López de la Fuente e imágenes de Claudia Torres y Víctor Barbosa, Notimex.